Null, el dios del abismo, sería derrotado, pero un nuevo ser debería tomar su lugar. Este sería el día en que Venom se transformaría en el dios de los simbiotes, el amo de toda la oscuridad en el cosmos. Exploremos realmente qué tan poderoso sería. La batalla contra Null había terminado. El ser que había intentado sumergir en la oscuridad a todo el universo, el que había intentado extinguir toda la vida en el cosmos, había sido derrotado por Eddie Brook. Y un fundido con una de las fuerzas más poderosas del universo, la Fuerza Enigma. Una vez el final del combate llegara, esta fuerza abandonaría el cuerpo de Eddie. La tierra no necesitaba más la protección de la luz, y un nuevo rol, Eddie Brook debía tomar. Sería cubierto con su simbiote, con Venom, y se elevaría a los cielos. Él escucharía incontables voces en su mente a todos los simbiotes del universo. Y todos ellos lo seguirían mientras que volaba por los aires. Al derrotar a Null, al derrotar al dios del abismo, él había liberado a toda la raza de simbiotes. Y de esta forma, él se había transformado en algo más. Él sería la mente de la colmena. Él se había convertido en el dios de los simbiotes. Él ahora sería el rey oscuro, el King in Black, Eddie, y su simbiote, quienes conformarían al ser conocido como Venom, ocuparían el rol de Null. El poder que alguna vez cubrió al universo en oscuridad. El poder que terminaría la vida de celestiales, incontables dioses en el cosmos. Ahora él lo poseería y lo utilizaría para el bien. Siendo el rey de los simbiotes, a todos ellos, a todo simbiote en el universo, Venom podría acceder y controlar. De esta forma, presente en cada rincón del universo, él podría estar. Con su poder fisuras en la fábrica del cosmos, él podría reparar. La ayudaría a razas enteras a reconstruir sus mundos, él los protegería, sería un defensor universal. Con su poder, podría ver a través de los ojos de cada simbiote que haya existido. Él podría atestiguar todo el cosmos. A la vez, sería omnipresente. Su conciencia podría extenderse más allá del presente, saltar a momentos de la historia, a momentos del tiempo. Ver más allá incluso podría, vería dimensiones alternas, y una vez su poder dominara, tal vez podría acceder a ella y alterarlas. Este día sería el momento en que Venom se convertiría en un dios. ¿Qué podría superar un dios? Les aseguro que el primer puesto lo hará. Si quieren conocerlo, no olviden suscribirse al canal y quiero saber quién piensan que es en los comentarios.